Jaycee Ferreira ofrecida al Real Madrid. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo del canal Madridismo al Día TV. Bueno, en este canal hemos analizado las capacidades futbolísticas de la que es la delantera de moda dentro de la primera Iberdrola, Jaycee Ferreira, la cual consideramos que tiene toda la capacidad para ser delantera la próxima temporada del Real Madrid, pero parece ser que la cosa está complicada, no lo siguiente, porque en el día de hoy David Menaggio vía marca ha apuntado lo siguiente respecto a la gente de una de las grandes estrellas ahora mismo del mercado futbolístico, no solo en España, sino también a nivel europeo. Ha dicho lo siguiente, algunos clubs quieren comprar un Ferrari pagando el precio de un Fiat, refiriéndose más en particular al Real Madrid, porque parece, como digo, que se le ha ofrecido, en este caso por parte del agente Luis Felipe Silva, agente de OBS Players, se le ha ofrecido al propio Real Madrid la posibilidad de fichar a la internacional brasileña. Hombre, ya sabéis mi opinión respecto a Jaycee, es decir, a mí me parece una jugadora que nos vendría de fábula, buenísima en aspectos que el Real Madrid necesita mejorar, como el juego al espacio, la carrera en los contragolpes, la capacidad física y luego también mejoraríamos en el aspecto goleador, con una jugadora con proyección, con muchos años en adelante a nivel competitivo, ha tenido un crecimiento muy importante esta presente temporada, pero obviamente también entiendo que el club tiene su escala de crecimiento, que a mí particularmente me gustaría acelerar, insisto, me gustaría ver a Jaycee Ferreira, pero es verdad que aquí uno tiene la sensación de que el agente viene en modo puja, es decir, a la hora de buscar para sus intereses el mejor postor y de esta manera un mensaje de presión para todos aquellos clubs europeos, incluso a nivel Champions, que se puedan, en este sentido, interesar por Jaycee, pues que sepan que van a tener que apoquinar una buena pasta para hacerse con sus servicios. De hecho, además, habla de que, pues, hay posibilidad de que pueda jugar en una liga potente y, por lo tanto, en uno de esos clubes más potentes del viejo continente. Vamos a ver qué es lo que pasa con una futbolista en evolución, que, como digo, y ha marcado en el día de hoy David de Nayo vía marca, ha sido ofrecida al Real Madrid. Son muchas al final las jugadoras que se ofrecen a un club tan importante como el Real Madrid. Seguro que, ha habido más y habrá más que no van a salir a la luz pública, pero bueno, es una jugadora de la cual, obviamente, hemos hablado en el canal, que hemos analizado futbolísticamente y que en mi criterio particular sería la delantera ideal, ¿no? O una de las delanteras ideales, teniendo en cuenta que María Antonín Catotó parece que es complicado que pueda venir por sus pretensiones económicas y, en esta línea, pues, parece que también Jaycee Ferreira pide un buen dinero para poder dar ese salto a su carrera deportiva.